¿Cuál es la oportunidad de salir adelante? Que con uno que salga de nosotros y de un buen espectáculo, de ahí los demás tendrán la oportunidad de salir adelante también, y eso es a lo que venimos, a dar un buen espectáculo aquí en Nicaragua, el cual agradezco a la empresa Buffalo Boxing y a Rosendo por la oportunidad que me dieron para venir aquí, y pues esperemos en Dios dar un buen espectáculo para que todo el pueblo nicaragüense quede contento en esta gran velada de box. Ahora, ¿qué podemos esperar de Aramis el día sábado? ¿Qué pelea vas a plantear? Yo vengo preparado para lo que se presente. Yo soy un peleador estilista, a mí me gusta moverme arriba del ring, pero yo me acoplo a lo del rival. Si el rival es agresivo, igual somos agresivos, porque no nos gusta huir al combate, no nos gusta huirle al combate. Nosotros somos boxeadores que nos gusta dar guerreros, los mexicanos sí somos guerreros arriba del ring y venimos para que el público que asista a este evento salga contento, no se vaya decepcionado de un mexicano. Camilo, esta oportunidad tal vez no estaba planificada ahorita para que vos hicieras esta pelea internacional, pero contame cómo recibiste la noticia y qué expectativas tenés de este enfrentamiento del sábado. Bueno, la recibí con bastante alegría, porque mi apoderado dijo que tal vez me iba a traer a Félix Machado, pero ya se había caído y me avisó de esta pelea y también la recibí bien. Ahora, ¿qué podemos esperar de Ramiro Blanco el sábado? Bueno, un tipo de pelea que ir para adentro presionando a mi rival y terminar la pelea por knockout o decisión, como sea, vengo bien preparado. Ahora, Ramiro, él dice que es un peleador estilista, ¿te ha tocado ya en tu carrera o recordás algún nombre de un boxeador que se haya movido mucho en el ring y que hayas podido descifrar? Bueno, no, solo me han tocado boxeadores así, pajadores, sí, pero yo me acomodo a cualquier tipo de estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!